90 días de prisión preventiva luego de la audiencia imputativa en relación con el caso del femicidio en grado de tentativa en las parejas perpetrado por un hombre en contra de su pareja. El fiscal Santiago Tosco brinda los detalles de la misma y sobre el estado de salud crítico de la víctima. Mando un cordial saludo, le informo que el día 19 de enero, es decir, el miércoles pasado, en audiencia oral y pública, llevada adelante a través de Plataforma Sumi con la participación del doctor Carlos Gaza como juez y asimismo el doctor Daniel Cantor como defensor del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, le decía, se llevó adelante la audiencia oral y pública a la que se le imputó al señor Franco Moyano de la localidad de Las Parejas por los hechos ocurridos el domingo pasado, el día 16 de enero aproximadamente a las 20, 20, 30 horas en dicha ciudad, los que fueran obviamente calificados y en virtud de las relevancias reunidas en el legajo fiscal, en principio la tentativa de homicidio grabado por el vínculo y por ser perpetrado con violencia de género en contra de su pareja, como asimismo también el hurto del vehículo de la misma señora, destacándose justamente que a raíz de las evidencias colectadas y volcadas en dicha audiencia, entre otras no sólo lo plasmado por el accionar policial en acta, sino así mismo también las testimoniales que se han podido recoger y otros elementos justamente de cargo, el doctor Gaza dispuso la prisión preventiva del imputado por un lapso de 90 días, en concreto la víctima que es una señora de la ciudad de Las Parejas, se encuentra actualmente en estado reservado, internada con asistencia respiratoria, estamos justamente relevando día a día su estado de salud, por el momento se encuentra en ese estado a las resultas justamente de la posible evolución, si Dios quiere, de su estado de salud. En ese sentido entonces ha quedado imputado por sendos hechos, es decir, por la tentativa de homicidio grabado, como así mismo también el hurto simple del vehículo, disponiéndose de su media cautelar y se continúa investigando obviamente en base a testimoniales que deben ser relevadas también en Fiscalía, como así mismo también tareas periciales y demás tareas investigativas que nos llevarán adelante justamente para poder esclarecer el hecho y poder darle el trámite procesal pertinente. Bueno, ahí está la palabra del doctor Tosco, que ampliamos el estado de salud de la víctima, dice, lo estamos siguiendo día a día. En principio, claro, cuando Cristian informó estaba todo muy reciente, es delicado, pronóstico reservado, respiración asistida. Desde el punto de vista judicial dejemos de lado, además, bueno, tienen que tomar ese tema también, el hurto del vehículo, bueno. Bueno, lo mejor que podría pasar es que evolucione bien la paciente, la víctima, en este caso, de este femicidio en grado de tentativa, y que no derive en femicidio consumado, que no haya de cambiar la carátula a partir de lo peor. Bueno, vamos a estar atentamente a esta información.